El vicegobernador Osvaldo Jaldo dijo que se deben denunciar y brindar pruebas si es posible sobre cualquier caso de narcomenudeo o narcotráfico. Y llevar también la documentación y las pruebas que él entiende que pueden hacer falta todos los tucumanos que tengan conocimiento de situaciones como esta, que haya lugares donde se comercializan este tipo de sustancias tóxicas, que haya en pueblos o en ciudades gente que se dedica a comercializar muerte, que no es otra cosa que vender droga. Yo creo que todos los ciudadanos tucumanos tenemos la obligación de denunciar. Y de denunciar para que el Poder Judicial Federal, para que el Poder Judicial Provincial y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales puedan actuar.